Hoy están terminando una etapa, pero les falta la secundaria, la preparatoria, la universidad, ¿por qué no la maestría? ¿por qué no el posgrado? De eso necesitamos. Y bien decía su director, ustedes no son el futuro, ustedes son el presente ya de este país, y a ustedes los necesitamos en Acapulco, en Guerrero y en México. Mi mayor deseo es que todos sigan estudiando y que vayan caminando por donde debe ser, alejado de toda la drogadicción, alejado de esos problemas, para que ustedes sean un ejemplo para la sociedad de Acapulco, para la sociedad de Guerrero y para la sociedad de México. Muchas felicidades a todos, jóvenes y niños también. Gracias. 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 Gracias.